Los procesos no son fórmulas, no es alquimia. Eso es algo importante de saber. Realizar un proceso de producción es más parecido a seguir un mapa. En la parte inicial de un proyecto se proyecta este plan, este mapeado de qué es lo que se va a hacer y lo más importante, cómo, quién y cuándo lo va a hacer. Lo interesante de los procesos de producción es que en la medida que vamos avanzando siguiendo este mapa nos encontramos con cientos de imprevistos. Cosas que nos obligan a tomar decisiones en el camino para superar obstáculos e incluso a veces cambiar de rumbo. Entre más completo sea nuestro mapa más fácil es tomar este tipo de decisiones. Cuando uno planifica intenta anticiparse a la mayor cantidad de problemas y es acá en donde la experiencia es valiosa. La experiencia no siempre viene de la mano con habilidades técnicas de las personas. Hay gente que es imprescindible en un equipo. Más que por lo que hace es porque ha recorrido tantas veces el camino que ya conoce potenciales soluciones a casi todos los problemas que podrían aparecer. Por eso los técnicos de fútbol siempre quieren un jugador veterano en el caparín de su equipo. Aprender a respetar los procesos es lo relevante. Por eso siempre la invitación es a partir con un proyecto pequeño. Cortos de un minuto, videojuegos de un nivel, cómics de 8 páginas. Cosas cortas y abordables que les permitan experimentar los problemas más comunes de este tipo de producción y aprender de ello para poder aplicar toda esta experiencia en el siguiente proyecto. Pero ¿cómo determinar qué es lo que hay que hacer? Acá nosotras usamos una estrategia sencilla. Cuando un proceso parece inabarcable o es demasiado amplio, como por ejemplo hacer la producción de un corto, tratamos de identificar los resultados esperados del proceso y establecer las actividades necesarias para lograrlo. En general este tipo de planificaciones se resumen en una carta GAN. Probablemente ustedes han escuchado hablar de ellas si es que no han hecho alguna. Una carta GAN es un diagrama gráfico que te permite visualizar y organizar los tiempos de producción de distintas tareas. Básicamente indicas un número de tareas y designas a cada una una cantidad de tiempo para ser ejecutada, en días, semanas o meses. En general suena simple, pero en la vida real lo más difícil de una carta GAN es saber qué tareas indicar y luego cuánto tiempo efectivamente toma realizar esas tareas de forma eficiente. Tienes que intentar dividir tu proyecto en procesos y tareas. Por ejemplo, no podemos decir actividad hacer un corto, tiempo un año, ¿verdad? Eso no funciona. Tienes que intentar dividir tu proyecto en procesos y tareas. Podemos decir, queremos hacer un corto y podemos dividir ese corto en tres etapas, preproducción, producción y posproducción. Y podemos darle a cada etapa distintos meses para ejecutarse. Cuatro meses a la preproducción, seis meses a la producción, tres meses a la posproducción, etc. Eso ya se empieza a ver un poco más ordenado, ¿no? Ahora, claramente podemos seguir estableciendo procesos y tareas. En el fondo, subdividiendo el proceso para volverlo bordable. Y para eso es que es necesario entender el flujo de producción.